La acción empresarial y gerencia para todos desde la Universidad de Harvard transmite información a sus lectores y televidentes con los últimos acontecimientos y desarrollos gerenciales desde el punto de vista de nuestra audiencia. La acción empresarial es muy placentero estar aquí en la Universidad de Harvard y gracias a la organización de Cambridge International Consulting Group que durante muchos años en relación con profesores del programa de negociación de la Universidad de Harvard organiza para todo el mercado latinoamericano estos seminarios. Entonces quisiéramos que nos amplíen un poco más qué es Cambridge International Consulting Group por qué han organizado estos seminarios aquí en la Universidad de Harvard en principio. Bueno fíjate, nosotros somos una organización que nos dedicamos a algo que hemos denominado influencia estratégica y la influencia estratégica no es más que darle herramientas a nuestros clientes para que puedan hacer que las cosas pasen. En vez de que esperen a que las cosas pasen, hagan que las cosas pasen. Ahora, hay varias maneras que podemos hacer que las cosas pasen. Yo te puedo obligar a que las cosas pasen, a que tú hagas algo que tú no quieres hacer pero yo quiero que tú hagas, te obligo. Porque yo soy tu jefe, porque tengo poder, porque soy el que manda, porque te manipulo, porque te engaño. Pero creemos que eso no es estratégico porque en el largo plazo cuando tú te des cuenta de eso las probabilidades de que yo te vuelva a convencer o que tú vuelvas a hacer las cosas son menos. Entonces por eso hablamos de influencia estratégica. Cómo hacer que las cosas sucedan pero de una manera estratégica a través de las personas. Y eso lo hacemos a través de la negociación, lo hacemos a través de la persuasión, lo hacemos a través de la comunicación estratégica y lo hacemos a través del liderazgo. Nuestra organización se ha dedicado a eso. ¿Y quiénes conforman? ¿Cómo se formó Cambridge? Bueno, se forma precisamente el nombre Cambridge. Es en honor a la ciudad donde está la Universidad de Harvard, donde estamos acá en este momento. Los socios originales de la empresa se conocen en este entorno, estudiando todos aquí en la Universidad de Harvard y deciden llevar estas herramientas a Latinoamérica. Todas las herramientas que trabajamos en las áreas donde estamos involucrados, negociación, liderazgo, comunicación estratégica, persuasión, son herramientas desarrolladas aquí en la Universidad. Modelos trabajados, investigados acá, creados acá, por profesores e investigadores de acá. Entonces, de ahí el nombre de nuestra empresa, Cambridge International Consulting, haciendo honor a esta ciudad y llevando esto a Latinoamérica, que es nuestro enfoque. Y con una relación con la Universidad de Harvard. Una relación muy estrecha con la Universidad de Harvard. Hablamos un poco de eso. Bueno, fíjate. Y la vinculación con estos profesores que han desarrollado el modelo, que organizan el programa de negociación de Harvard. Bueno, fíjate, todos los modelos con los que trabajamos, como te decía, vienen de aquí, son desarrollados acá, fueron investigados acá. Y hemos tenido un vínculo con ellos desde el principio muy importante. Y es algo que nos ha diferenciado también en la región. Con los profesores que trabajan con nosotros, son profesores, no solamente que saben de estas cosas, sino que han creado estas cosas. Nosotros hasta en distintas, en las primeras ediciones de este workshop, contábamos con profesores como Roger Fisher, que fue el creador de este modelo, que recién falleció hace tres meses, en el caso tres meses. De hecho, una de las últimas apariciones públicas que hizo Roger Fisher fue hace un par de años, en una edición del programa, en nuestro programa, contestando preguntas. Igual contamos con profesores como Gary Horan, de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Profesores como Wuhan Subramanian, uno de los únicos profesores, uno de los pocos profesores que da clases tanto en la Escuela de Leyes como en la Escuela de Negocios de Harvard. Contamos con profesores como Michael Wiener. Contamos con una serie de profesores que son... O sea, que tienen realmente una ventaja competitiva, pues, muy importante por, digamos, esa relación directa con la fuente del conocimiento de la negociación. Tal cual, porque tenemos una relación académica con ellos, una relación profesional con ellos. No es solamente que nos contratamos para estos eventos. Estamos en constante retroalimentación, compartiendo estudios, compartiendo investigaciones, aportando a estudios e investigaciones, llevando modelos a distintas partes, obteniendo ellos retroalimentación de cómo funcionan las técnicas desarrolladas acá en nuestro país, en Latinoamérica, para comprobar la universalidad de esas herramientas. Muchas veces la gente cuando escucha, no, es que esas son herramientas de Harvard, eso nada más aplica en el mundo de Harvard. No, son investigaciones universales. Las investigaciones que han hecho aquí, se han hecho estudios en Estados Unidos, sí, pero también en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica. Entonces eso permite una universalidad de aplicación de las herramientas que se ven acá. Ciencias Universes de Madrid Ciencias Universes de México Tiencias Universes de México ¡Gracias!